¿Bajo? Ok, ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿What? No manchen, ok, ok Creo que ya, ya descubrí que es esto, eh Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Amigo Research y les traigo Un nuevo gameplay aquí de este juguito Del creado de Gany llamado The Dwin, ¿sabes amigos? Y pues vamos a ver Si ahora sí podemos salir, ya que la es pasada Pues ya logramos descubrir más secretos por ahí Y encontramos lo que eran diferentes llaves Y también encontramos otra salida secreta Que estaba atrás de una pared Que reventamos ahí con dinamita Bueno, entonces parece que tenemos varios escapes Hay uno que es este, el principal, que es por la puerta Creo que es con llave roja Tenemos también lo que es una llave verde En el sótano, que fue la que rompimos Y pues bueno, vamos a explorar bien aquí abajito Que miren, aquí abajo no hemos visto que hay A ver, vamos a checar, vamos a bajar por acá A ver que hay de este lado Bueno, a ver, este Voy a ver por aquí, ok, aquí hay muchas tablas Creo que ya antes había bajado, ¿no? O no recuerdo Oh, miren, perdí algo Este, tenemos una cinta Una cinta, ok, a ver Ahorita la agarro Vamos a subirnos aquí a las plataformas Que están bien extrañas, ¿eh? Hay que esperar a que pasen Bueno, ahí tenemos un ítem Una, este, cinta Pero no sé para qué sea eso A ver, aquí mejor me espero a que A que suba otra vez la cosa esta Y tengo que llegar para allá, ¿eh? Entonces A ver cómo lo vamos a hacer Se regresa a la plataforma Uy, creo que esto es por tiempo, ¿eh? Tengo que medir bien Cuando, cuando logra pasar por allá A ver, ahí está Listo, ahí está Bien, pasé Uf, ahora llegamos a esta tabla Y entonces Ahí está, amigos Ya tengo la cinta A ver, voy a quitarmela No puedo quitar Eh, bueno, mejor me espero A ver, voy a medir bien el salto Vamos a irnos hacia acá Listo, ahí está Ahí me abrigo Uy, sigue, sigue Bien, entonces Bien, aquí ya normal Bajo de este lado Listo A ver, por acá Vale, hay una herramienta Hay un engrane, miren aquí Pero ahora A ver Qué raro No, no puedo agarrar nada aquí Bueno, a ver Voy a agarrar aquí la plataforma esta Para bajar A ver, bajamos A dónde nos va a llevar esto Ok, hay una cueva ahí Oh, una palanca Miren, hay una palanca Aquí, a ver Ah, a ver Quiero bajar Quiero ver Por acá, aquí hay Eh, ok Ah, what Dice, no pasa nada Ok, hay una palanca Pero No puedo Activar esto A ver, podré bajar por acá Eh, no sé No sé qué tengamos que hacer aquí, amigos Eh Miren, hay como una trampa Algo así Una puerta, a ver Bajo Ok Oh, ¿qué es eso? What? No manchen Ok, ok Creo que ya Ya descubrí Qué es esto, eh Parece que hay que Hay que este Activar este mecanismo Ah, vale, mira Aquí me pide algo Creo que falta un engrane Oh, sí Creo que ya me acordé Antiguamente Habíamos encontrado Una rueda como esta Ok, entonces hay que ponerla aquí Para poder este Activar el mecanismo Y que se cierre la puerta Y nos ataque Esa cosa que está allá abajo Qué rayos, miren Oh ¿Qué es esa cosa? ¿Una araña? No sé Es que está bien oscuro, eh Bueno, amigos Pues ya nos vamos de aquí Nos lagramos A ver este Nada más hay que regresarse A ver Oh, no Que tengo que esperar A que se ponga aquí bien la tabla Para poder regresar No, aquí se me hace que si me bajo Me va a matar esa cosa, eh No, mejor ya este A ver si encontramos algo Para poder activar La trampa esa A ver, paso Ok, ya está Ya pasamos Ahora tengo que esperar A que venga otra vez la plataforma Y tengo que subir de nuevo Uy, si está esto Medio complicado, eh Ay, rayos Pensé que no iba a brincar Sí, brinqué al último momento Bien, a ver ¿Qué pasó? Oh, no, a ver Aso No, es que tengo que estar brincando acá, eh Están raras las tablas Creo que aquí también tengo que brincar Parece que tiene un hueco en medio A ver, brinco Ahí está, ya Llegamos Ahora tengo que irme de regreso A ver, ¿qué pasó? Sí, paso, paso No, no, no Me caí No, no puede ser Aso No, ya me bajó algo de vida Bueno, pero ya vimos ¿Qué hay ahí? Si llego a encontrar la rueda Pues ya este la tomamos Y bajamos a este Aquí abajo, eh A ver este ¿Qué encontramos por ahí? Ahora vamos a este Aquí a tomar Ah, miren Llave roja Vientos Tenemos la llave De la puerta principal Ok Y nada más Faltaría encontrar la pesa Va Ya ven que la vez pasada Si encontramos No, no, no Te caigas En serio Como choca que se caiga Pero ya viene el enemigo Viene el enemigo Bueno, aquí se queda Llave roja Ahora más tengo que huir Porque creo que ya Ya me vio el enemigo, ¿no? A ver, voy a ir por acá No, no, por acá, ¿no? ¿Dónde había un, este? Había un hueco Donde podía escaparme, ¿no? Vale, bueno No hay nadie Vamos a aprovechar Para revisar aquí la puerta Está, a ver qué hay A ver, por acá Ok Hay desinfectante Pero esto no sé Para qué sea No hay nada en el locker A ver Revisamos En las celdas De aquí junto No hay nada Aquí está cerrado ¡Oh, no! Ahí viene el enemigo Ya vio, ya vio Ya vio rayos A ver Voy a tener que bajar Bajo, bajo, bajo Y ahora ¿Por dónde me escondo? Ah, rayos Ya no sé, ya no sé De este lado está Ah, la bodega, va A ver Voy a irme por acá Por acá, por acá Oh, no Ah, pero necesito la barrieta Para poder abrir esto Voy a correr, no Voy a correr, no Que no me vale el enemigo No, ahí viene, viene En serio Ah, mira, aquí está la rueda Ahí está ¡Oh, no! Ya me atrapó No puede ser, amigos Ah, rayos Ya me atrapó Bueno Apenas llevamos dos Atrapadas Ok, aquí estamos otra vez Ahora sí Bueno, ya encontramos Dos objetos importantes Encontramos el engrane Que falta Para poder cerrar Ahí la trampa Del animal Que está ahí abajo Y encontramos La llave roja Solamente nos faltaría Encontrar tal vez La, este ¿Cómo se llama? La rueda La pesa Para colocarla ahí En la puerta Y ya salir Nada más tengo que ver Por aquí Que no haya enemigos Ok, no se ven No hay nadie Perfecto Entonces nos vamos Este, voy a entrar Otra vez aquí Al cuarto Donde nos atrapó Para ver si está Ahí la pesa Y si no pues Ah, no, aquí Mira, aquí tengo la barreta Ah, se me olvidó Que este Que los objetos Los podemos ir cambiando Va Ok, escucho por aquí algo ¿Abrieron una celda? Creo que fue arriba, eh Bueno Oh, no, no, no En serio En serio Estaba, estaba No, no ¿Cómo fue a salir Aquí arribita? A ver No, no Voy corriendo, voy corriendo Ahora, ¿por dónde voy? Por dónde voy Por acá No puedo pasar No puedo, no puedo No, no, no No rayos Este Ah, bueno Aquí estamos en el segundo piso Bueno, paso por acá Y A ver, doy la vuelta Ah, es que me viene siguiendo Es que no sé cómo perderlos Y todavía no encuentro cómo Este Hacerle Para poder Este Ah, vale, vale Creo que ya lo perdí, ¿no? A ver, espero que así ya Ya lo pierda Voy por acá, por acá, por acá Rápido, rápido A ver Ok, creo que ya no Ya no viene Ah, bien Ya lo perdí, ya lo perdí Sí Ah, vale Hazo Bueno Creo que no está aquí delante No, ya se fue Bien, entonces, miren Tenemos la rueda Ya tenemos la rueda Este Aquí está el disfetante Y a ver Checo aquí en el horno Luego también hay objetos aquí Por acá Un desarmador Bueno Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a resolver el puzzle del escarabajo Tenemos que avanzar A ver qué nos dan allí Voy a llevarme lo que es el disfetante Por si me atrapa el enemigo Ya es mejor que lo tire Y tenemos que ver por acá A ver Espero que no esté el enemigo Ok, no se ve No se ve bien Tenemos el camino libre A ver Quiero revisar Quiero resolver este puzzle Vamos a ver Ahí estamos Nada más ahora Con cuidado Vale, esperamos A ver Que pase, que pase Esta cosa de la tabla Ahí viene Bien, ahí voy Ahora sí, con cuidadito Que no la vaya a regar Aquí sí Necesitamos Precisión máxima Uy, no Uy, uy, uy Qué rayos Como que se bugeó aquí la cámara Se bugeó un poco A ver Entonces Tengo que Calcular bien el tiempo Ahorita en lo que regresa La tabla Y sube Ahí va subiendo Vale, creo que Aquí pasó, aquí pasó Bien, ahí está Ahí está ya Ya pase Bien, ahora Tenemos que Ir acá Sí, es que está un poquito Esta tabla está un poquito Más hacia arriba Por eso cuando hay que Ir y de regreso Hay que brincar un poco Ok, a ver Entonces aquí igual Me impulso Y brinco Vale, ahí está Ah, bien pase Bien tus amigos Oh Bien, vamos a resolver Este puzzle Ala A ver, entonces Colocamos aquí esta cosa Una vez que subo a la plataforma Bien, ahí está Ahí voy Paso por aquí abajo Bien Pongo el engrane Y activamos Activamos la palanca Ala, que bien Aquí vamos por otro puzzle Aquí Para resolverlo A ver Esperamos a que baje esto Nada más Sí está Está un poquito Más este Bueno Ya vi que las salidas Para escapar No nos pide tantas cosas El problema Es hacer este El recorrido Bueno, ahí está Miren, ya cerré la trampa Bien, ahora sí Ya no nos va a atacar Este, esa cosa Ahora nada más Espero acá A que venga la La plataforma Y bajamos Listo Eh, miren Ahí está Jeje Ya sé que Quedan cerrado ahí El monstruo Aquí recuperamos la cinta Y quedamos por acá Oh, mira Aquí está No machen Encontramos el Este La pesa Ok Ya tenemos La pesa La llave este roja Entonces Yo creo que ya Voy a tirar esto Vamos a tirar esto Nos llevamos la pesa Y vamos por la llave roja Y a ver Si ahora sí Podemos escapar Amigos Ok A ver, miren Aquí parece que también Puedes bajar, ¿no? Oh, sí, miren Aquí está Ok Hay otro camino Aquí secundario Bien todos Ok, ya voy Vamos Eh, tenemos que escapar Bien Nada más voy por la llave roja Está aquí arribita La llave roja Ah, nos la pusieron fácil, eh Ah, qué bueno, qué bueno Ahí está, amigos Miren, ya vamos de rezo Ahora nada más Sería cosa de No toparnos a los enemigos A ver, aquí brinco con cuidado Oh, no, no ¿Qué pasa acá? No, es que está esto bien feo No, no, no No te caigas A ver, ahí voy Ahí voy hacia adelante Ah, eso no Es que aquí Hay que tener cuidado A la hora de brincar A ver, ahí voy Ahí voy No, no, no No, no No la puedo regar aquí No, ya me vieron No, ya me vieron los enemigos No, no, no No Me caí, amigos No, no puede ser Ah, la mecha ¿Cómo fui a caer? Qué rayos Ahora estamos encerrados Bueno, pero ya estamos aquí afuera Ahora no me sería cosa de Otra vez tomar el camino Ir por la llave roja A ver Entonces vamos a dar la vuelta Y capaz Y logramos, amigos El primer escape Espero que sí se pueda A ver No tenemos que regarla Vamos, amigos Sí se puede Sí se puede Tenemos que lograr Escapar La llave estaba Aquí abajito A ver Ok, aquí hay otra cosa ¿Qué es esto? Ah, dinamita Mira, para romper la puerta Pero no Ya tenemos la pesa Y vamos por la llave roja Y escapamos Escapamos A ver No hay nadie por aquí Ok, está despejado el camino Oh, no Ya vieron Ya vieron What, ¿en serio? Ya vieron No Oh, no, no No ¿Cómo fui? ¿Cómo fui a atrapar? Ah, la mecha No Qué rayos Y Me cae la última oportunidad, amigos La última oportunidad para escapar No, miren Me cerraron ahora Aquí este En el sótano A ver Entonces Hay que tocar aquí esto Esperar que venga el enemigo Y quitar la llave No Ya casi logramos, eh Ya casi A ver, ahora sí Ahora sí, ya Tenemos que escapar, eh Tenemos que salir Eh, que venga, que venga Ven para acá Ven Que venga a sacarme Necesito la llave Ahí está A ver Llave, llave Eh, ahí está Ya la tengo Uf No, bueno Aquí estamos cerquita, va Creo que nada más Con que este Demos aquí la vuelta Y ya Ya salimos A ver No, tengo que esperar Tengo que esperar, amigos A que se vaya Y también nos falta Este ítem, va Este que se pone aquí Que es una manivela Bueno, a ver Creo que ya se fue Ya, ya se fue Vale, a ver Ah, que no me salga de nuevo Es que no lo escucho No escucho cuando caminan, eh Vale, ahí estamos O solamente que haga una distracción Con la dinamita A ver A ver Voy a ver Voy a ver si puedo Llamar su atención Para tener más tiempo De explorar Aquí tengo que darme La vuelta Completa, ¿no? Oh, no ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! Está ahí al fondo Está en el fondo Rayos, a ver Voy por acá Voy por acá Vale, vale, vale Regreso Oh, estaba ya adelante El enemigo, eh Ok, ya lo perdí Ya lo perdí Ahora que no me salga por acá Ok, no está, no está No está, amigos No está bien Ya no, voy por la llave Voy por la llave Y escapamos, eh Escapamos La llave se quedó aquí arribita Aquí está, aquí está, aquí está Oh, rayos, rayos A ver Ah, el problema es que aquí Voy a hacer ruido No Oh, no, no Ahí está, no No, en serio No, no ¿Cómo voy a capturar? ¿Qué rayos? No Ah, la mecha Ya tenemos ahí el escapa, amigos Casi, casi Logramos escapar Y ya, mire Terminó esto Y ahora ¿Qué final me van a poner? ¿Será otro nuevo? Ok Estamos acostados ¿Dónde está? Ah, mire Estamos en la bodega Oh, oh Ah, ahí Donde cerramos al Al bicho este, ¿no? ¿Qué? Ah, ah Ahí está, ahí está No, en serio ¿Qué es esa cosa? Ah, es un escarabajo, miren Nos dieron de comer al escarabajo No manchen Y bueno, amigos Pues ya Vamos a dejar hasta aquí Este nuevo gameplay De este jueguito Llamado The Twins Que bueno, cada vez se está poniendo más bueno Descubrimos muchas más cosillas Y casi, casi Tenemos el escapa Y cómo fue a salir el enemigo Ahí la vuelta En la puerta No manchen Ya tenemos la pesa Tenemos la llave roja Y habíamos encerrado Al bicho ese Al escarabajo Y bueno, amigos Pues ya Vamos a dejar hasta aquí Este nuevo gameplay Espero que les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También con el canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y nos vemos Hasta la próxima Chau